El editorial de Radio Pichincha en la voz de Wilson Robalino La campaña terminó y sólo nos queda decidir bien Sin duda alguna, estas elecciones anticipadas serán recordadas como las más violentas de la historia Pues no sólo se registró el asesinato a un candidato a la presidencia, a un alcalde y a varios funcionarios, dirigentes y políticos Sino que la inseguridad inundó todo el país Lastimosamente aún no se dimensiona la época de horror y de terror que vivimos a diario Todo a vista y paciencia de Don Guillermo Quien no sólo fue inoperante, sino que se encargó de destruir el país Ahora los ecuatorianos tenemos una misión importante Escoger un nuevo presidente o presidenta que nos saque de este abismo Nos ponga de pie y nos convierta nuevamente en un país seguro y soberano Que se destaque por contar obras y no muertos Por eso, todos tenemos un compromiso ineludible este domingo Y como muchos expertos advierten, nos jugamos la vida Pues de escoger un candidato que comulga y promueve lo que hizo Don Guillermo y Lenín Moreno en los últimos seis años Sería casi que una sentencia de muerte para nuestro país No podemos improvisar nuevamente o permitir que el odio define el futuro del Ecuador Ya lo hicimos en el 2021 Y eso nos costó miles de vidas Ahora tenemos que analizar muy bien nuestro voto Y escoger una opción capacitada Que se convierta en el salvavidas que tanto necesitamos Que nos devuelva la dignidad Y posicione nuevamente a nuestro país Como un lugar atractivo, seguro y desarrollado Punto